Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Augusto Jiménez Trujillo y en el día de hoy quiero mostrarte la oportunidad más grande, más grande que te puedas imaginar. Un negocio donde la gente no pierde dinero, así que abre tu mente, abre tu corazón porque le vas a agradecer a la persona que te envió este video para que conocieras la oportunidad más grande que va a llevar a hacer de tus sueños una realidad. Te voy a hablar de un negocio llamado HND. HND son las siglas de una compañía internacional llamada HINODE. HINODE es una palabra japonesa que traduce el primer rayo de luz del primer día del año. Los japoneses esperan con ansia ese nuevo rayo de luz porque es nueva esperanza, nuevo sueño y un nuevo comenzar. Así que con esto quiero arrancar a hablarles de este negocio que es el número uno en Brasil. HND se convierte en la compañía más grande de la sexta economía mundial que es Brasil, un país mal contado de más o menos de unos 220 millones de habitantes y esta compañía se monta como la número uno por encima de muchas otras compañías que por ética no la voy a nombrar, pero toda esta información que te estoy entregando acá la puedes corroborar. La número uno como empresario del año, producto del año y empresa del año. Así que si te estoy hablando de un negocio, te estoy hablando de un producto. HND tiene más de nueve líneas de productos del consumo masivo. Ventajas que aquí no tenemos que enfermar a nadie para venderle un producto. Número dos, que son productos que sí o sí tú consumes a diario, a diario. Así que quiero empezar con una de las líneas más poderosas que es nuestra línea de cosméticos donde tenemos el Gel Corpx que es un producto que realmente está cambiando muchísimas vidas porque realmente funciona. El Gel Corpx es un gel reductor que lo que hace es eliminar la grasa, no el peso porque lo que engorda es la comida y el sedentarismo. Este producto está garantizado que reduce medidas, tallas de 1 a 5 centímetros en 40 minutos. Solamente tienes que saber cómo aplicarlo. La persona que te envió el video te va a decir cuál es el método de empleo del producto y te lo garantizamos. Es un producto que es el más vendido en Brasil, ya en Perú, en Ecuador y también en Colombia. Después de esto tenemos el guante de silicona que es un producto que lo personal me encanta, es a base de aloe vera. Él te ayuda a desmanchar, ayuda a aclarar axilas, quita las manchas que deja los rayos solares, ayuda a aclarar un poco la entrepierna. Tiene muchos usos pero algo que me llama la atención que también te ayuda a recuperar, no sé, no soy médico pero esa dermatitis o no sé qué nombre tenga. Cuando los dedos, las yemas de los dedos comienzan a pelarse o el talón del pie por usar zapato suelto, él te ayuda para eso. En estos líneas de cosméticos tenemos aceites corporales como el Jolly que son aceites perfumados que en lo personal los recomiendo muchísimo. El aceite no es compatible con el agua pero después de que tú te bañas, te aplicas este aceite y queda todo el día la piel perfumada. Es un excelente producto. Después de nuestra línea de aceites corporales, de cosméticos, tenemos una línea que para mí es de más consumación que cualquiera. Nuestra línea de maquillaje donde tenemos muchísimo maquillaje que la gente, yo no soy muy experto en maquillaje pero cuántas mujeres se maquillan el 95% sin ser exagerado tal vez un poco más donde encontramos pestañinas, labiales, bases, muchos más. No soy muy experto en maquillaje pero quiero que entiendan que nuestro maquillaje es a base de arcilla, no contiene plomo, es a prueba de agua, es espectacular, su nivel de permanencia es muy muy alto. Yo no sé si tú sepas pero Brasil es la meca, la meca del maquillaje mundial. Es el principal exportador de maquillaje. Tenemos nuestra línea de envejecimiento donde tenemos un producto que es la revolución, es la locura llamado el Ice Reverse. Yo no sé si has visto este producto por televisión. Igual no, hay muchos. No les quiero llamar copias o imitaciones porque todos son buenos. Pero este producto tú te lo aplicas y en 5 minutos elimina líneas de presión, arrugas, ojeras. Es cosmético, te dura, ojo, te dura alrededor de 10 horas. Es progresivo a medida que lo vas utilizando todos los días. Con maquillaje te podrás hasta 14 horas y te elimina todas las arrugas y líneas de presión. Pero para saber que esa era total tienes que probarlo. Después de las 10 horas o vuelves y te aplicas o te escondes porque vuelves a tu estado natural. Recuerda, es cosmético. La fuente de la virtud todavía no lo han inventado. Tenemos un producto maravilloso, Serum. Es un producto que espectacular, es especialmente hecho para manos. Este producto con tan poca cantidad te da una sensación de seducidad, una piel, parece piel de bebé, deliciosa y viene con aroma a una de nuestras fragancias llamada Grace Rose. Bueno, esto en línea de envejecimiento. Después viene una línea poderosísima que es nuestra línea de aseo oral. Entonces, esto es de primerísima necesidad. Yo no sé ustedes, pero esto se vende más que la comida. La gente sale a la calle sin desayuno, pero no sale sin cepillarse la boca. Y nuestro gel dental no es una pasta de dientes, es un gel dental con micropartícula blanqueadora que protege el esmalte del diente, aclara el diente, lo amarillo es amarillo, lo blanco es blanco y con un aliento fresco. Te va a dejar todo el día y viene la combinación perfecta con su enjuague vocal. Esto es de uso diario y de toda la vida. Nuestra línea de bienestar donde vamos a encontrar muchísimos productos para pérdida de peso, como nuestro shape, que viene con colágeno hidrolisado, más de 12 vitaminas y proteínas, donde te va a ayudar a regular tu peso y a mantenerte firme y finish. Un producto espectacular que realmente está marcando la diferencia. Seguimos de borgo omega 369, colágeno hidrolisado en pastas, calcio, café gourmet, tenemos barra de proteína, tenemos perfumanza para proteínas de alto rendimiento, proteínas, gratinas y mucho más. Pero hay una línea que en lo personal me gusta bastante que es nuestra línea de perfumería y aquí quiero mostrarte los perfumes ganadores en toda América, en toda América. Nuestros perfumes no, quiero que prestas a ti, que me prestes atención. Nuestros productos no son hechos por ninguna empresa, no son hechos por cualquier empresa, discúlpame, son hechos por la Robert Tech. La Robert Tech es la casa perfumística más antigua en París, Francia, con más de 150 años realizando perfumes para las grandes marcas como Chanel, Paco Rabanne, Hugo Bosque, Adriana Herrera, Cartier y te quiero presentar los dos ganadores. La Empire, que es un producto que tiene un porcentaje de esencia por encima del 24% que tú te aplicas y el perfume te va a perdurar el aroma por encima de 8 a 10 horas y el ganador en toda América, la Grace Midnight. Son fragancias que tienes que percibir el aroma para que te puedas enamorar porque realmente conectan mucho con el pH de las personas. Esto es de primerísima necesidad. Tú que me estás viendo por ahí, como te puedes dar cuenta, son productos de primerísima necesidad. Son productos que la gente sí o sí utiliza. El flaco, el gordo, el alto, el bajo, el rico, el de escasos recursos. Todo el mundo va a utilizar nuestros productos y lo mejor estamos ingresando a nuestro país, al mercado latino. Así que aprovecha esta oportunidad porque esto es de primera necesidad. Pero yo no vine a hablarte de producto, sino vengo a hablarte de negocio. ¿Cómo puedes generar de mil a dos mil dólares, tres mil dólares? No sé, si hablamos de pesos colombianos, de dos a cuatro millones de pesos en tu primer mes. Así que abre tu mente porque viene lo más fuerte. HND es una compañía que tiene diez formas de ganar dinero. Voy a presentarte cuatro formas y con eso terminamos esta presentación para que contactes a la persona que te envió el video y le digas dame más información porque quedé loco con esa información. Demasiado negocio en tan poco tiempo. La primera manera de ganar dinero se va a llamar la venta o se llama la venta directa. Venta directa. Aquí hay que vender. Esto es un negocio de venta, pero me llama la atención que la venta aquí no nos la pagan al 25 ni al 35%. Aquí la venta nos la pagan al 100%. Óyeme bien, 100% de ganancia, 50% de descuento. ¿Qué quiere decir? Que el gel Corpse, este producto que es el más vendido, no vale 200 ni 300 mil pesos, vale tan solo 60 mil pesos y nos sale después del primer pedido en 29 mil 500 pesos. Tenemos el gel dental que no vale ni 30 ni 40 mil pesos. Este producto es supremamente económico, 13 mil pesos y nos sale en 6 mil 500 pesos después del primer pedido. Pero yo aquí es donde le digo a la gente que vamos a ganar demasiado dinero comercializando el producto. Nuestra fragancia es de primerísima necesidad. Donde nuestra perfumería como la Empire es el que es uno de los perfumes más y mejor y mayor vendidos de nuestra compañía. No vale 350 ni 400 mil pesos. Tiene la última suma de 166 mil pesos y al venderte un perfume de estos te ganas un valor de 83 mil pesos. ¿Qué significa? Que si te dedicara a venderte un producto al día por 30 días, tan solo un producto al día por 30 días, tus ganancias al mes serían por un valor de 2 millones 490 mil pesos. Solamente una fragancia al mes. 2 millones 490 mil pesos redondeamos los 2 millones y medio. Si te venden dos fragancias diarias por 30 días, va a generar la suma de 5 millones de pesos. Vamos a redondear. Si te venden tres fragancias, son 7 millones 500 mil pesos. Bueno, buenísimo, yo veo un negocio grandioso. Yo no soy amigo que me están viendo en este video. Si están viendo la magnitud de este negocio, pero el perfume. Óyeme bien, soy un convencido que tú sales de tu casa también sin desayuno, pero no sales sin aplicarte un perfume. Esta es nuestra primera forma de ganar dinero. Nuestra segunda forma de ganar dinero se llama bono de primer pedido. En Colombia hay una ley, la ley 1700 del 27 de diciembre del 2013. Y la ley es clara, dice que traer personas y pagar por personas en Colombia se llama captación ilegal de dinero. Aquí nos pagan las comisiones por venta de producto. Y el negocio que tú montes, que tú empieces, que emprendan, deben de invertir. Aquí también. Entonces lo que tú vas a hacer es comprar uno de estos tres combos de producto. El primer combo de producto se llama combo ejecutivo, trae 200 puntos. El segundo combo se llama combo plus, trae 400 puntos. Y el tercero se llama combo top y trae 1,200 puntos. Cuando las personas que invitamos al negocio compren uno de estos tres combos, nosotros recibimos como visiones. Esas comisiones en nuestro primer nivel o frontalidad equivalen a la suma de 21 mil pesos en un combo ejecutivo hasta la suma total de 210 mil pesos en un combo top. Pero me llama la atención que vamos a recibir comisiones por personas que no conocemos hasta un quinto nivel. Esas comisiones son, van desde un 30% hasta un 2.5%. Por los hijos, de 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 los hijos. Hasta una quinta generación recibimos comisiones desde el 30% hasta el 2.5%. Y quiero terminar con estos dos bonos. Tercer bono se llama bono de equipo. Bono de equipo, que es nuestro tercer bono. Donde nuestro sistema es un sistema un nivel, pero el bono de equipo tiene una ganancia impresionante. Este bono me llama la atención porque es el que mayor rentabilidad da en el mundo. Aquí estás tú. Aquí voy a poner el ejemplo. Aquí estás tú. Y el bono de equipo me dice que trae y invita a dos personas, no 50. En mi frontalidad tengo más de 30 personas en mi primer nivel. Personas que me han dicho, César, quiero empezar contigo. Más de 30 directos, pero para armar el bono de equipo necesita dos. Dos. Vamos a colocar el ejemplo de A y de B. Dos personas. El más malo del mundo tiene dos que le creen. La mamá, un amigo, un hermano, un familiar, un primo, cualquiera. Dos. Y al llegar y traer dos personas a este negocio, y si lo ingresan, como ingresamos todos, con el combo top, que es el combo más generoso que tiene nuestro plan de compensación, la compañía te va a pagar una comisión de 819 mil pesos por traer dos personas que compren el combo top. Pero préstame atención. Ser cabeza en este negocio no te garantiza éxito porque esto no es un sistema PONS, sino una pirámide. Pero sí tiene muchas ventajas porque vas a tener un mayor campo de acción para abordar a la gente. ¿Por qué? Porque nuestro negocio apenas está ingresando al país y tú le preguntas a la gente de otras compañías y te van a dar razón, pero cuando tú le preguntas que si has escuchado de H&D, la gente te va a decir no, no he escuchado. Eso es ventaja. Si fuera por posición, los primeros ganarían. No, aquí es por producción. El que más trabaje es el que más gana. Te voy a colocar un ejemplo pequeño. Aquí los cortes son mensuales. Cada vez la compañía hace un corte de puntos. ¿De dónde equivalen los puntos? De los combos que compra la gente. Normalmente en nuestra compañía ya hay gente que hace por encima de 20 millones de puntos. En lo personal, como doble diamante, que es mi rango actual, estoy pasando de 500 mil puntos mensuales. Pero te voy a colocar un ejemplo pequeño al mes. No 500 mil puntos. Que el equipo de A tenga 10 mil puntos en el mes en equipo y el equipo de B tenga 12 mil puntos. ¿Cuál es más pequeño? Por varias razones. En este ejemplo A. Entonces el sistema coge este puntaje y te va a pagar una comisión. César, ¿y de cuánto es la comisión que me va a ganar? Depende la inversión que tú hayas hecho. Si tú compras el combo ejecutivo, la compañía te paga el 10% acá. Si tú compras el combo plus, la compañía te paga el 15% acá. Pero si tú compras el combo top, la compañía te paga el 30% acá. Ahora, la pregunta del millón, haciendo el mismo trabajo, ¿qué prefieres ganarte? ¿El 10, el 15 o el 30%? Obvio, el 30%. Y el 30% de 10 mil equivale a 3 mil puntos. Y el punto lo paga HBD a mil pesos. O sea que esto equivaldría a 3 millones de pesos. Yo soy convencido que 3 millones de pesos con un plan B mejoraría tu calidad de vida. Este es el tercer bono. Este bono está arrojando muchísimo dinero ya en nuestro país. Tengo directos en mi organización que solamente de este bono cobran por encima de 9 millones de pesos. Y termino con el cuarto bono, que es el bono residual o el bono uniliberio. Donde te voy a colocar el mismo ejemplo. Tú estás acá y tienes A y tienes AB. Tienes 2. Lo que mantiene vivo este modelo de negocio son los pedidos mensuales que adquiere la gente. Y me llama la atención que adquiere de tan solo 200 puntos mínimo. Y te voy a colocar el ejemplo con perfumería. Esto equivale mal contado a unos 320 mil pesos. Cuatro perfumes. Cuatro perfumes que la gente los vende en un día. Cuatro perfumes. Y el resto de mes que vas a hacer cuando la gente te dice, María Pedro Juan, necesito un perfume para mi mamá. Necesito un gel reductor, crema dental, maquillaje, champú. No sé. Son más de 850 productos que tiene la compañía que poco a poco está entrando al país. Pero en realidad, en nuestro negocio la gente no hace 200 puntos. Hace por encima de 600 puntos. ¿Por qué? Porque se vende mucho el producto de primera necesidad. Y te quiero contar algo. De 100 personas que hacen HND por encima del 60% y te lo podemos demostrar. Vuelve y se activa. ¿Por qué? Porque si tú sabes que te ganan 83 mil pesos en una fragancia, tú la vas a vender. Entonces, termino con esto. Cada vez que la gente comience a consumir los productos de aquí para abajo, vamos a recibir comisiones que van desde 6 mil hasta 180 o 100 mil pesos. No sé. Eso depende del movimiento que tenga la organización. Pero lo que quiero que entiendas es que todos, todos vamos a ganar dinero por el consumo inteligente. ¿Cómo así César? Que cada vez que la gente se cepille la boca, se aplique desodorante, maquillaje, consuma nuestros productos de bienestar, champú, perfumería, cosmético, línea de envejecimiento, línea de deportistas de alto rendimiento, tú y yo vamos a ganar dinero y no le vendimos. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a consumirse. Lo sistemático arroja resultados automáticos. Lo que queremos que entienda es que cada persona que ingresa a HND es una tienda, una super tienda de mercado ambulante donde va a encontrar todos los productos que tú compras allá afuera en las grandes marcas, con la diferencia que aquí nos pagan el 100% de la ganancia. Así que la pregunta del millón. Bueno, César, está muy bueno el negocio. Y la pregunta del millón es yo, ¿cómo hago para ingresar a este negocio? Sencillo. Dile a la persona que te envió este video, regístrame ya, porque el que primero se arrodilla y el que primero se confiesa. Viene una ola de gente que va a ser parte de la compañía. Número uno a nivel mundial es HND. Grupo Gino D. Y tú tienes que estar arriba. Razón tenía la Biblia cuando dijo que íbamos a hacer cabeza más no bola. Dos, tú tienes que adquirir un kit de inicio. Ese kit de inicio va a costar la suma de 113,850 pesos, donde te van a entregar un probador con 26 fragancias originales, tres catálogos, ayuda a venta, oficina virtual más el sistema educativo. Dile que te muestre un rotafolio que te muestre el kit de inicio. Número tres, debes comprar uno de estos tres combos. Si no tienes mercancía no puedes vender el producto. ¿Estamos de acuerdo? El combo ejecutivo tiene un valor de 459 mil pesos y la compañía te entrega el producto, lo que tú escojas, no lo que la empresa diga. Productos aproximadamente entre unos 600 a 700 mil pesos, aproximadamente lo que tú escojas, no lo que diga la empresa. Pero no te pagas sino el 10% del binario y te da 200 puntos. El crecimiento va a ser más lento. El segundo combo es el combo plus. Este combo plus tiene un valor de 1.150.000 pesos, pero la compañía te devuelve aproximadamente, puede ser más, menos, 1.800.000 pesos. César, ¿por qué usted dice más o menos? Porque eso depende de los productos que tú escojas. Así varía la ganancia que va a obtener. Y te pagan un 15% del binario en 400 puntos. Sigue siendo lento. Pero quiero contarte que en mi organización actual tengo alrededor de 2.000 personas, las cuales te puedo garantizar que el 95% son combo top. Hasta el de más escasos recursos lo vio. El combo top tiene un valor de 2.300.000 pesos, pero la compañía te devuelve un producto. Lo que tú escojas aproximadamente entre 3.800 a 4 millones de pesos en producto. Lo que tú escojas te paga el 30% en el binario. Te da 1.200 puntos y te los va a guardar para que tu crecimiento sea más alto y crezca más rápido en la compañía. Pero me llama la atención que solamente el combo top quiere una promoción. Esas promociones de 30% de tus bonificaciones adicionales. ¿Cómo así? Que si tú te ganas un millón, la compañía te paga el 30% más, 1.300.000. Que si tú te ganas 2 millones, 2.600.000. Si te ganas 10 millones de pesos, la compañía te paga 13 millones de pesos. Solamente el combo top. Aquí no. Aquí tampoco. este es el negocio más grande que ha llegado a Colombia Ecuador, Bolivia, Perú próximamente, México, Argentina y prepárese el mundo porque vamos vamos por todo el mundo a llevar la bendición más grande que llegó a nuestra vida llamada HND así que si quien les pregunta contacta a la persona que les envió el video y dile hey quiero más información muéstrame más, explícame este uno porque no lo entendí, con usted su amigo y servidor César Augusto Jiménez Trujillo doble diamante del grupo HND